Corte 44 Buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, afirmó que Roberto López Lara, secretario general de gobierno, ya abordó el caso de los presidentes de Conciencia Cívica, Salvador Cossío, y de Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, quienes enfrentan denuncias penales por presunta extorsión a desarrolladores inmobiliarios. Lemus añade que ambos personajes siempre han operado de la misma forma. Solicitan amparos para impedir la construcción de complejos y después piden dinero a los inversores a cambio de su desistimiento. En otras noticias, el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco aprobó en sesión extraordinaria un presupuesto de 4.250.000 pesos para su gasto operativo. Mientras tanto, para el financiamiento público a los partidos políticos en el año 2019, se tienen contemplados más de 99 millones de pesos. Esto partiendo de la distribución de recursos según los resultados electorales o votos obtenidos. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Quédese en Canal 44. Gracias.